Hola, soy Pilar Vélez desde Castellón, España, y este es mi poema JB dedicado al vocabulario culinario y a los alimentos. La paella. Comiendo bocaditos con amor, entre la degustación del buen sabor, entre bellas sonrisas de emoción, inundados por la vieja canción, inventamos una conversación con caricias el vino y la ilusión. Saboreando la paella contigo, así es como crece un buen amigo. Y poco a poco voy entrando en calor, la esperanza sale de su cajón, entra, me invade y se queda conmigo. Desde España, Pilar Vélez, poema de JB dedicado al arte culinario.